Hola, las ecuaciones paramétricas de la recta paralela a R Bueno, ¿qué es lo que no veis de aquí? ¿Habéis pensado algo o no? Yo lo he intentado ¿Qué has intentado? Cuéntame, ¿y dónde estás parado? Venga Lo he sacado en el directo de esa red Bien, ¿cuánto te da? Lo he hecho con lo de... No, no, no Esto es del tema anterior ¿Vale? Entonces, esta era la ecuación de la recta Y yo os enseñé Os dije, cuando llegas a la ecuación de la recta Y llegas a esto Puedes sacar la otra ¿Vale? La del vector y no sé qué Porque esto al fin y al cabo Son dos planos que se cortan Y al cortar se definen una recta ¿Vale? Esto es una muy mala política Intentar aprenderse cosas de memoria Porque al final no te va a enterar lo que te piden Entonces, hemos sacado el vector director de esta, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué es que ha dicho de M por N? N por N ¿Eso qué es? N del plano normal Mírame Si esto es el corte de dos planos El vector normal de uno es este ¿Vale? El vector normal del negro es este Y del azul que está sin Y del azul que está sin es este Pues el producto vectorial de los dos Es perpendicular a los dos Es decir, es el vector director de la recta ¿Que te lo quieras aprender de memoria? Aprendeselo de memoria Si yo tengo la recta así Para sacar el vector directo Tengo que hacer Producto vectorial de Los coeficientes de X y Z aquí Y los coeficientes de X y Z aquí ¿Vale? Y da Si te da lo mismo, ¿no? 9I Más 4J Menos K ¿Te da eso o no? ¿Sí? Y ya tienes a la recta Porque te dicen Recta Que sea paralela a esta Si dos rectas son paralelas Que tienen igual Los vectores directores ¿Vale? O sea que ya tienes el vector director Y Que pasa por 0 menos 1 menos 3 Y el punto ¿Vale? La escribes como ti te dé la gana O en forma paramétrica Este lo dan en el enunciado ¿Vale? Lo pone en forma continua Y esa es cosa tuya ¿Vale? ¿Ok? ¿Vale? ¿Vale? ¡Gracias!